Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Johanna Puclan y hoy vengo con un pequeñito bujol, o sea, unos pequeñitos libros que me he comprado este mes de enero y alguno anterior también, pero bueno, que os lo quiero enseñar. Así que allá vamos. Bueno, pues allá vamos con los libros de este mes de enero y voy a empezar con este, que es La Divina Comedia de Dante Alighieri. Este fue un regalo de Navidad que me vino con este marca páginas tan chulito y entonces, pues sí, enseño ahora en febrero, porque sí, así va la cosa y así se lo contamos. Así que bueno, os leo un poquito de qué va. El poema de Dante es universal, en su gran amplitud abraza el cielo y tierra, eternidad y tiempo, los misterios de Dios y las vicisitudes humanas, la doctrina sagrada y las disciplinas profanas, la ciencia de la revelación y de la luz de la razón, los datos de experiencia personal y los recuerdos de la historia. Así que bueno, pues en algún momento empezaré a leerlo, pero bueno, yo esta me he propuesto que la voy a leer despacito a despacito, no todo seguido, igual empezar y ir leyendo pues un capítulo un día, otro día otro y lo que tarde en leer. Además, la portada es chulísima, me encanta, es una preciosidad la portada. Así que bueno, pues guardaré su marca páginas dentro y vamos con la siguiente. Voy a dejar por aquí y que aquí hay varios libritos todavía. Bueno, aquí un librito de segunda mano que aparece, veganismo para torpes y vagas, que es esta, que iba por la segunda edición, esta, y bueno, pues valía 9,90, pero yo me lo he comprado de segunda mano, no sé si por 3 euros o así, me lo he comprado, o sea que ya sabéis, bueno, ya sabéis, los que ya me veis los vídeos, iba a decir los capítulos, los que ya me veis los vídeos habitualmente, yo muchas veces me compro libros de segunda mano, o chollos y este tipo de cosas que encuentro por internet. Entonces, pues bueno, este era uno de ellos que me he encontrado, es un libro muy pequeñito, pone aquí la pasta no engorda abajo, y os leo un poquito de qué va. No importa si quieres ser vegana o si ya lo eres, en esta guía aprenderás cosas que cualquier persona maja debería saber. ¿De qué están hechas las hamburguesas veganas? ¿De dónde salen las proteínas? ¿Cómo actuar en entornos sociales cuando hay gente mala que te pregunta muchas cosas? Bueno, pues se supone que todos estos, preguntas y más, se responden aquí, es un libro muy cortito, muy, muy, muy corto, 182 páginas, y son como muy, muy cortitos, como capítulos muy cortitos y así, o sea que, estupendamente, últimamente estoy, desde hace muchos, digo últimamente, por quedar bien, pero llevo durante muchísimos meses con un parón lector enorme, entonces para mí que sean capítulos cortitos y que pueda leer uno y dejar y tal, me vienen estupendamente, por el parón, ¿eh? No por otra cosa. Voy por la siguiente, que esto también se nota además que es de segunda mano, es la de los renglones torcidos de Dios, de Torcuato, Luca de Tena, y se le nota un poquito que es de segunda mano, está doblado por aquí, las páginas están un poco amarillas, pero bueno, me da igual. Bueno, este libro costó 5 euros en su momento, pues yo he pagado 2 o así. Y nada, pues eso, que sé que ha salido la serie, Netflix HBO en alguna de estas, entonces, pues viendo un poco de qué iba, dije, guau, qué interesantísimo el tema de la serie o peli, bueno, no sé lo que es exactamente, entonces dije, guau, pues tengo que, tengo que leer, tengo que leer y a ver qué tal va. Uy, ha aparecido aquí una hojita de marca páginas, no pasa nada. Y me trae con un marca páginas también, mirad, tiene manchas de humedad, pero bueno, no pasa nada, porque bueno, yo lo leo, si me gusta me lo quedo, y si no, lo revendo otra vez y ya está. Bueno, ya hablaremos alguna vez de lo que opino yo, de eso de comprar de segunda mano, regalar, para otro vídeo. Vamos ahora a lo que vamos, que es esta. El síndrome de la impostora, ¿por qué las mujeres siguen sin creer en ellas mismas? Es este libro, es un libro nuevo, como veis, pero está comprado de segunda mano. Este está, es un libro muy bien cuidado, entonces, o sea, como veis, comparar un poquillo cómo está, esto que está usado, y este, que está bien cuidado, la persona que me ha mandado. No es una crítica, solo es que a veces cuidamos de una manera u otra los libros. Entonces, me compré este, porque ya había oído hablar de lo que era el síndrome de la impostora, pero bueno, quería enterarme un poquito más, aprender un poquito más, y este tipo de cositas. Este también, pues aquí aparece que cuesta 17,90, y no sé si yo compré por 7 euros o así, o sea, que quiero decir que bastante bien, por menos de la mitad. ¿Vale? Entonces, os leo un poquito de qué va. ¿Por qué en el colegio las chicas creen que no han estudiado lo suficiente y en cambio los chicos piensan que el examen era muy difícil? ¿Por qué la mayoría de las mujeres sienten que son un fraude en su trabajo y que sus éxitos son solo fruto de la buena suerte? Esto es lo que se conoce como el síndrome de la impostora, un problema de falta de autoestima y confianza para desarrollar puestos en espacios tradicionalmente masculinos, algo que sigue afectando a muchas mujeres que, para compensar ese sentimiento de culpa, acaban soportando un exceso de presión y de carga de trabajo. Así que, bueno, pues va sobre eso. Y, bueno, pues tiene, os digo cuántas páginas tiene. Tiene 331 con bibliografía y notas y todo esto, libros y películas. Pero, en realidad, tiene, 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 hay que no va a encontrar, el último capítulo es este, ya sabéis que esto va así, eh, que cuando quieres encontrar no lo encuentras y cuando ya no quieres estar como más tranquila es cuando ya te lo encuentras en un chicha. 300, tiene 315 páginas, o sea que no es muy largo. Así que muy bien también. Vamos por los dos últimos libros. Este es libro nuevo, comprado, esto lo compré, sí, en la feria del libro de Durango, que suelo ir todos los años, bueno, suelo ir, ahora con lo del COVID, eso algún año ha estado cerrado, pero bueno, este año he podido ir también, y suele ser en el puente de diciembre, 6, 7, 8, por ahí, suele ser. Entonces, aprovechando, y aprovechando el fin de semana, entonces suele estar la editorial, voy al Chalaparta allí, es el primer restante que visito todos los años siempre, o sea, el primer restante que voy, es la de Chalaparta, tengo debilidad por esta editorial, por todos los temas que saca sobre el País Vasco, y tal y cual, tengo un montón de libros de estos, y muchos sin leer todavía, pero bueno, me apetecía, y bueno, pues me apetece leer esta editorial, y entonces vi, bueno, pues de todos los libros que tenían ahí expuestos, este es comprado, nuevo, que me pareció muy curioso, que es, ni casadas, ni sepultadas, las viudas, una historia de resistencia femenina, de Amaya Nausia Pimoulier, no sé si se pronuncia así, pero me pareció un tema súper interesante, como sabéis, pues me gusta de vez en cuando, bueno, como sabéis, yo lo cuento, porque yo algunas veces digo cosas, como que doy por hecho, porque como lo digo habitualmente, pues la gente, o sea, yo pienso que la gente tiene que saber, ¿no? y no tiene por qué, porque igual hay alguien nuevo, viendo este vídeo, ¿no? Me gusta leer muchísimo, sobre cosas de feminismo, historia, y ese tipo de cosas, entonces, pues, siempre me ha gustado un poco, la historia de las mujeres también, algún vídeo voy a hacer hablando de esto, también en algún momento del año, ya voy a hablar de esto también, sobre la historia, y las mujeres, y este tipo de cosas, pero bueno, a lo que íbamos, el libro, tiene 462 páginas, y tiene una pequeña bibliografía, pequeña no, una bibliografía extensa, extensa, detrás, y bueno, pues ya, a ver qué tal va el libro, es una portada súper chula también, y además, me gusta mucho la textura de las portadas, es blanda, pero es como durito, porque hay veces, que las, como este, de, de los renglones, que también es blando, pero las, el cartón de las portadas, y la de atrás, es como demasiado fino, demasiado blando, que se dobla en un chistás, y este también es, un normal de cartón, pero es como más durito, y más resistente, entonces, entonces me gusta, me gusta más, y, y viene sin el papelito este, que me, uy, que nerviosa me ponen, eh, os voy a leer, vale, para evitar el peligro y error, en que podría incurrir, a mi parecer, le convendría, o casarse o morir, conforme al refrán que dice, viuda lozana, casada o sepultada, dejaba escrito, Juan de Espinosa, en el siglo XVI, desde entonces, momento, en el que el patriarcado, y un incipiente capitalismo, tejían, una alianza, que lleva hasta nuestros días, con perdón, me pica la nariz, las viudas han sido, para una sociedad dominada, por los hombres, figuras poderosas, que causaban pavor, si un hombre, del que, del que depender, y con un bagaje vital, y material, que las hacía, relativamente libres, pronto serán acusadas, de brujería, y otros delitos castigados, con duras penas, o señaladas, con el dedo inquisidor, serán desposeídas, de sus vidas, negocios, y bienes, así que bueno, pues eso, que este libro, a ver, este también es, con la idea, de leer un capítulo un día, otro día otro, y bueno, pues cuando, cuando acabe, es un larguito, tiene un montón, de apartados, un montón de capítulos, entonces, lo que tarde, en acabar, y tal, bueno, pues para ir acabando el vídeo, que se está haciendo, un poquito largo, os quiero enseñar, el último libro, que es, prehistorias de mujeres, este libro, también es de segunda mano, está súper bien cuidado, este libro, valía 18,90, yo también, no sé si he comprado, por 7 euros, o así, entonces, está también, súper bien cuidado, y bueno, pues como lo que os he dicho, que estoy, últimamente interesada, en la historia, el protagonismo, el papel de las mujeres, a lo largo de la historia, entonces, pues bueno, sobre esto, y entonces, os leo un poquito, ¿qué papel tuvieron, las primeras mujeres, en la prehistoria? ¿de verdad, eran ellas, las que se quedaban, cuidando a la prole? ya os digo yo, que no, ¿cómo eran realmente, la maternidad, y la educación, de los hijos? ¿en qué momento, empezaron las mujeres, a perder poder? pues bueno, en el relato, que se ha construido, de las sociedades, prehistóricas, las mujeres, han ocupado, un lugar secundario, que la ciencia, no se ha preocupado, por entender, y explicar, en profundidad, hasta ahora, cuando el feminismo, reivindica, el papel fundamental, de las mujeres, en la historia, este apasionante ensayo, nos descubre también, como el inicio, de la arqueología, en el siglo XIX, como disciplina científica, marcó la visión, que se tenía, de las mujeres, y cómo ésta sirvió, para justificar, las desigualdades, en el siglo XIX, ¿quiénes eran, arcálogos? hombres, y curas, muchos, bueno, antropólogos, y este tipo de cosas, entonces, pues, por ahí van las cosas, un libro, que trata, de romper mitos, nos hace reflexionar, sobre el origen, de la desigualdad, y destapa, la contribución, esencial, de nuestras antepasadas, más lejanas, tiene, ahora os digo, ésta también, tiene una bibliografía, detrás, bastante extensa, así que, me parece muy bien, 262 páginas, este libro, también, pues, lo tengo idea, de ir leyendo despacito, capítulo, 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 y luego, ya, pues, cuando se acabe, pues, ya está, así que, bueno, lo he dicho, que ya haré algún vídeo, hablando, de esto también, un poquito, más adelante, cuando, May estudia un poquito, y bueno, pues eso, todo ha sido esto, nada más, y bueno, pues como siempre, me despido, espero que os haya gustado, el vídeo, un beso muy fuerte, a todos, y nos vemos, en el siguiente vídeo, que os ha gustado, Gracias.